¡Suscríbete al canal! ¡Reventadlo! ¡Este p...! Eh, David. He recuperado tus suministros. Ahora te envío a la ubicación. Gracias, Spiderman. Iré lo más rápido que pueda. Genial. Y si sirve de algo, tengo contactos en la policía. Puedo pedirles que te ayuden. Ah, no, no, no. ¿Para qué complicarse? Lo tengo todo controlado. Gracias otra vez. Pues vale. Estoy lista. Acércate a mi base. Me pica la curiosidad. ¿Cómo es que tienes una base en la ciudad?